con una mujer en Carolina del Sur, llamó al servicio de emergencia al 911 con los dedos de sus pies porque sus manos estaban atrapadas debajo de su carro. Una historia increíble. Comenzó cuando ella estaba cambiando un neumático en un camino desolado y el gato hidráulico se deslizó y le aplastó el vehículo ambas manos. Estas imágenes muestran el instante en que un bombero trataba de liberarla. Ella contó que logró quitarse un zapato y marcar el 911 en su celular, que había caído al suelo por suerte y gracias a eso llegaron los médicos que ahora están luchando por tratar de salvarle ambas manos. Ya se encuentran en California los 200 pasajeros que fueron evacuados de Wuhan, China, donde hay millones en cuarentena por la epidemia de coronavirus. Ellos sienten que fueron...